las cosas se dicen o las cosas se preguntan bueno si se trata de ventajas y de beneficios sobre tu producto las cosas se preguntan y sabes por qué porque tenemos que hacer que el cliente diga que nuestro producto es bueno tenemos que hacer que el cliente diga las ventajas de nuestro producto pero por qué tenemos que hacer que lo diga porque él conoce su voz desde que nació hasta el día de hoy y él a sí mismo si se cree pero recuerda que si yo empiezo a decir las cosas como vendedor el cliente va a decir él quiere vender todos los vendedores tienen fama de mentirosos y aunque no es así como entonces hago para que mi cliente diga las ventajas y beneficios pues sencillo haciendo preguntas como te voy a dar un ejemplo supongamos que yo tengo que vender esta corbata y esta corbata vamos a ponerle que tiene la ventaja que le cae el agua o cualquier líquido y simplemente resbala si impermeable ok vendedor tradicional como haría señor y tenemos una corbata impermeable que si le cae el agua el agua resbala y si de repente está tomando una sopa un líquido le cae este la sopa a la corbata y resbala no se va a manchar no se va a quedar una mancha en la corbata no se va a ensuciar va a poder ir a su reunión etcétera ok vendí o explique 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 informe pero no vendí entonces cómo hacemos para que el cliente diga las cosas sencillo vamos a poner una guía que se va a llamar problema solución deseo las ventajas son ventajas siempre y cuando hay un problema preexistente entonces yo tengo que encontrar un problema el problema hacerlo en forma de pregunta para que mi producto sea la solución y al fin y al cabo generar el deseo entonces vamos a hacerlo problema oye alguna vez se te ha caído el agua en la corbata y que te responde el cliente pues sí sí se me cayó y cuéntame más de tu experiencia oye se me cayó el agua y se hizo una mancha porque cuando cae agua se ve de dos colores distintos estuve un rato hasta que se secó etcétera oye y comiendo se te ha embarrado la corbata se te ha ensuciado con sopa con comida así tuve que irme a la lavandería y tuve que dejar la corbata tuve que limpiarla ya no pude continuar me dio inseguridad en mi reunión etcétera que tenemos ahorita un problema entonces voy a dar la solución de inmediato no sigo haciendo preguntas y tengo una pregunta si en ese momento tuvieras tenido una corbata en la cual tomas el agua y simplemente se caía en tu corbata y resbalaba o estabas comiendo y la comida caía en tu corbata y simplemente con un pañuelo limpiadas y como que nada pasó como te hubiera sentido y tu cliente va a responder pues increíble oye me hubiera sentido muy bien me gustaría tener una de esas pues justamente eso hace mi producto y ahí recién empiezas a explicar explicas 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 sí vamos a poner otro ejemplo práctico supongamos que tu producto tiene una garantía vamos a poner que tengo una garantía extendida una garantía de cinco años vendedor tradicional y este producto a diferencia de otros tiene una garantía de cinco años que le cubre mantenimiento reparaciones sustituciones visitas etcétera etcétera sólo tiene que traerlo a la tienda y tiene cinco años de garantía y mi competencia sólo tiene dos ok vendí informe informe no vendí que tengo que hacer muy bien preguntas y la una pregunta cuando te compras cualquier artículo normalmente te dan una garantía cierto sí de cuánto tiempo bueno de un año un año dos ok entonces ahora voy a poner el problema supongamos que compraste este producto y a los dos años dos meses falla y ya no tienes la garantía que haces tu cliente inmediatamente dice bueno tendría que comprar otro tendría que hacer un gasto de más tendría que repararlo por mi cuenta etcétera ahora voy a poner la solución en forma de exacto de pregunta y tengo una consulta pero si tuvieras un producto que tuviera una garantía de cinco años a los dos años dos meses cubriría la garantía cómo te sentirías y tu cliente se voy a recontra bien porque no voy a pagar absolutamente nada etcétera etcétera entonces le dice justamente eso es mi producto a diferencia de los demás nosotros tenemos cinco años de garantía problema solución deseo yéndonos un poquito más a este concepto quiero contarte que esto tiene una base científica también cuando uno tiene un problema llega a un cuadro de estrés este cuadro de estrés hace que el cerebro se agregue cortisol y al cuerpo no le gusta esa sensación porque ese estrés cuando yo te pregunto el problema tú te estresas y cuando te doy la solución te doy yo mismo te doy el alivio cuando te doy un alivio y tu cuerpo siente una solución un alivio empiezas a agregar dopamina que es una droga natural del cerebro entre otras y genera una sensación de placer entonces tu cuerpo tu mente asocian a mi producto con placer y solución y va generando deseo si tú logras hacer este camino problema solución deseo con siete ventajas de tu producto tienes una venta casi 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 al 99 por ciento cerrada mi nombre es team ya fuerte soy tu coach y amigo estos son los team tips éxitos y 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